Pero este vídeo no tiene desperdicio y tenéis que verlo por verices, o sea, porque es que os vais a reír sí o sí, o sea, os vais a reír sí o sí. Hola amores, bienvenidos un día más al canal, yo soy Seila Carrasco, cantante, bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a un vídeo fuera de lo común, tengo ganas de reírme, tengo ganas de pasarlo bien, lo cual me recomendaron este vídeo y creo que va a ser cuanto menos nos vamos a reír un rato, ¿vale? Un rato de lo que dura el vídeo, ¿de acuerdo? Y si os queréis reír de mí, pues también podéis, ¿por qué no? Porque ya sabéis que yo soy natural como la vida misma. Así que, bueno, vamos a reaccionar a mariachis cotorreo en vivo, canciones de TikTok, mariachidísimo desmadroso. Ya por el nombre, ya por el nombre tiene que ser excepcional, cuanto menos. Así que vamos a reaccionar, vamos a ver otra faceta de mariachis, ¿por qué no decirlo así? Porque yo, evidentemente, yo pues estoy acostumbrada a escuchar mariachis, pero mariachis serios, ¿vale? Entre comillas, para que me entendáis, ¿no? Entonces, claro, cuando me comentaron, este vídeo tiene que ser muy bueno para el canal porque siempre te ven llorar o reaccionar o tal, tienes que reírte, tienes que reírte, así que vamos a reírnos un rato o no, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, la intención aquí es lo que cuenta, ¿de acuerdo? Voy a parar lo menos posible, ¿de acuerdo? No quiero parar, pero si lo tengo que hacer, lo tendré que hacer, ¿de acuerdo? Por los derechos de autor, ya sabéis. Entonces, tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Con paciencia, ya que yo soy la que lleva todo el tema de mis redes sociales, grabo, edito, en fin, todo, ¿de acuerdo? Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, es totalmente gratuito. Si os gusta la sinceridad, reír, llorar, todo, este es vuestro canal. Así que os invito a quedaros al canal para que realmente también me escuchéis cantar y para que me juzguéis vosotros también, que también podéis hacerlo, eso sí, con educación, ¿vale? Así que vamos a empezar. Mariachis cotorreo en vivo, canciones de TikTok. O sea, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio ninguno. Así que vamos a empezar. Vamos allá. Dentro vídeo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos allá, que le doy al play. ¡Al play! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! el violador que alguien me explique eso, por favor, que no lo pillo ¿qué es esto? no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Así es! ¡Así es! ¡Toma! ¡Eres malo, chico! ¡Let's go! ¡Está tan linda, está tan buena y tiene tremendo culo! ¡Andra, y pita, andra! Son iguales, pero qué bonitos. No tengo nada, por eso compro yo de vaca, porque me sale más barata, aunque tenga garrapatas, de Maradillo, de Soriana, de Modega, de Milano, de Santa Tere, de Medrano, y la conciencia. ¿Qué es eso? ¡Bravo! ¡Bravo! Eso de ser Joto, sí la verdad es el pon de repente. ¡Gracias! 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 ¡Chao! Dale a repeat al vídeo si quieres gozar como una pi.